Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez vamos a empezar ya con los farmeos a los personajes de Arc 5. Primero, el personaje principal, el personaje de Yuya. Como siempre, les voy a estar mostrando decks baratos para los que puedan farmear fácilmente estos personajes. Lo malo es que Yuya tiene cuatro cartas que te podrían complicar la situación, pero bueno, ahorita vamos a explicar ya que estemos viendo los decks. Primer deck. Voy a mostrarles tres decks, por cierto. El primero es un clásico del canal, el deck de los Claudianos. Se centra en simplemente poner un monstruo Claudiano que no puede ser destruido mientras esté en posición de ataque. Y además, cartas que no te permitan recibir daño. Entonces, en este caso tenemos 8 y 8 de cada uno, para así tener muy altas probabilidades de que sí o sí nos toque una de cada una. Ahora, dos de las cartas problemáticas de Yuya son para el último turno. Una invoca tokens, los cuales solamente puedes atacarlos a ellos si están en posición de defensa. Y la otra cambia al monstruo al que estás atacando a posición de defensa. Entonces, si no haces nada contra ellas, ambas se van a activar hasta la Battle Phase. Por lo tanto, poner flechas de hechizo es más que suficiente. Ojo, dije que no se van a activar hasta la Battle Phase si es que no le haces nada. Ejemplo, si tratas de destruir una de sus cartas con esta carta, ahí sí va a activar. Bueno, sí va a activar si es la carta mágica que pone un token. Entonces, simplemente, último turno, no le destruyas sus cartas mágicas y trampa. Ojo, espera entrar la Battle Phase. Y bueno, ya con eso, quitamos dos problemas. No hacen falta otros dos. Uno, es una escala péndulo que estoy poniendo ya en pantalla. El mago Fosa Dragón. El cual, si se usa como escala, puede estar destruyendo una carta de magia trampa por turno. Pero, hasta el momento, todos los duelos que hicimos el día de ayer en directo, nunca ha sacado esta carta como escala péndulo. Solamente una vez lo sacó para invocarlo como monstruo, pero jamás como escala. Ni siquiera cuando pude buscar, busca esta escala. No nada más eso. Para activar su efecto, también requiere de que sí o sí la otra escala sea un monstruo mago. Lo cual, solamente tiene otros tres. Pero, uno de ellos es también una escala 8. Entonces, solamente le quedan otras dos opciones. Así que sí, esto es muy difícil. Como dije, hasta el momento, a mí jamás me lo ha sacado. Jamás lo ha activado como escala, pues. Así que dejamos eso a un lado. No nos preocupamos por ello. La última carta, esta sí nos preocupa. El artista amigo, mago de la mano hábil. Esta puede destruir un monstruo por turno. Lo que yo estoy poniendo es simplemente el castigo divino. Para cuando caiga el monstruo, o si cae el otro péndulo, cosas así. O algo que no quiera que use, pueda negárselo y destruirlo. Ojo, de todas maneras, si tienen monstruos como, por ejemplo, este güey más este güey. Recuerden que el cítrico puede destruir. Y mencioné a este güey también en el campo. Porque el monstruo va a preferir destruir el monstruo más poderoso. Entonces, este es nuestro monstruo más poderoso, 1300. Y luego es este. Si tienes a dos cítricos no hay problema. Te destruye un cítrico. Y luego el otro cítrico puede destruir el monstruo. Pero si solo tienes a un cítrico más otros nubes ácidas. Te va a destruir el cítrico. Ese es el único problema. Entonces, de preferencia, dejar el campo siempre con un monstruo de estos. Y con un cítrico ya sus contadores. Así aseguras la destrucción del otro en el siguiente turno. Dices, ah, entonces no necesito esto. Pues en realidad no lo necesitas. Pero está más por si llega en los últimos turnos. Imagínate que te llegue en el último turno. Este güey te destruye un monstruo. Y ya en tu siguiente turno ya te vas a quedar sin cartas. Así que necesitas invocar de manera normal a tu dragón al lado de Ra. Para poder terminar el duelo. Pero te hace falta un monstruo. Entonces, por eso es que está este ahí. Nada más una sola copia. Y listo. Seguramente están viendo la repetición a un lado. Al lado derecho de la pantalla. O en la parte de abajo. Una última cosa es la habilidad. De preferencia, sonrisa helada. Según recuerdo, la tiene Yuzu. O Susu, como le quieran decir. O también me parece que también la tiene Ishizu. Déjeme ver. Aquí están todos los personajes que lo tienen. Prácticamente uno de cada mundo. Vale, y ya con eso se pueden ahorrar el tener tantas cartas que te suban de puntos de vida. Pero igual pueden usar otro personaje que no tenga la habilidad. Solamente recuerden meter más cartas que aumenten puntos de vida. Mínimo unas dos, pero de preferencia unas tres. Vale, y entonces nos vamos a el siguiente deck. Otro deck por excelencia. El deck de Yuvel. Lo mismo. Debido a sus cartas de magia trampa que puede activar en el último turno. Necesitamos meter flechas de hechizo. Sí o sí. Entonces quitamos una de las cartas para que podamos empezar con el combo. Ah, perdón. El combo es nueve Yuveles más nueve cartas destructivas para destruir a Yuvel. Recuerden la habilidad Me llamo Yuvel. Te puede cambiar cualquier Yuvel que no sea el primero por el primero. Ya con eso, con cualquier carta puedes destruir el primer Yuvel para convocar sí o sí a tu Yuvel Terror Encarnado. Y así que todos los turnos estoy destruyendo los monstruos del oponente. Y bueno, aquí de nuevo la cosa de que puede destruir cartas de magia trampa. Sería perjudicial tener la Isla del Fuego. Pero como dije, casi nunca los saca. De todas maneras, si ustedes quieren asegurar y tienen las cartas de los Neftys. Pueden sustituir tanto el campo como el buscador del campo para meter esta carta. Y también dos copias de esta. Y ya con eso, se despreocupan de que les destruyan las cartas de magia trampa. Pero bueno, como dije, no hay tanto problema. Hasta el momento no nos ha puesto esa escala para destruir cartas de magia trampa. Muy difícil que lo haga. Especialmente porque el wey no tiene cartas para limpiarse sus escalas. Entonces en el momento que ponga una escala que no es un mago. O que ya ponga las dos escalas. Pues ya estás 100% seguro que no va a pasar absolutamente nada. Vale, y por la última carta que no hemos mencionado. Que es la que destruye monstruos. Esa sí nos preocupa. Esa sí nos puede destruir a nuestro Terror Encarnado. En el momento que se destruye, tenemos que sí o sí activar efecto. Para que caiga la última pesadilla. Y así que no nos puede hacer nada. Recuerden, solo puede destruir una carta por turno. Y entonces lo que buscamos es en el siguiente turno. Sí o sí re-invocar a el Terror Encarnado. Por eso mismo, le recomendaré guardarse un Yaksha. Para que sí se pueda destruir. Y luego sacar otra vez el Yubel Terror Encarnado. Y si es el último turno, pues bueno, ya dejas tu peor pesadilla. Ya sabes que vas a atacar con él. Simplemente, convocamos al Dragón de Montaje. Tirando a los Yubeles más grandes que tengamos. Para que tenga más de 10.000. Y luego se lo entregamos, ya sea con el Espía de Shien. O con la Caja Mística. Si tienen Caja Mística, que es una carta de CR que te da Yameyugi. De preferencia, pónganla. ¿Por qué? Porque ya saben que son monstruos péndulos los que tienen. Entonces pueden regresar desde el Extra Deck. Te puede llenar todo tu campo. Su campo, perdón. Y ya con eso no tendría espacio libre. Para poderle entregar el Dragón de Montaje. Casi nunca pasa. Al parecer, los monstruos péndulos los toman mucho como si fueran las cartas de Magia Trampa. Ya ven que los NPCs jamás llenan sus cartas de Magia Trampa. O bueno, prefieren no hacerlo, más bien. Entonces pasa lo mismo con estos monstruos. Prefiere no tener los tres monstruos. Nada más convocar a dos. Pero sí hay situaciones en las que te invoca uno de forma normal desde la mano o algo así. Así que sí, si pueden cambiar esta, cámbienlo. De todas maneras hacen exactamente lo mismo. Entregar al Dragón de Montaje. La diferencia es que ya la Caja ya puede quitarle un monstruo. Hace el trabajo. Y bueno, ahora sí nos vamos a el último deck. Regresamos con Kotori. El deck de las chicas Magias. Yo sé que a muchas personas les gusta esto porque es muy rápido. Y sí, efectivamente. Cuando terminaba los duelos, casi siempre el oponente todavía tenía 9 o 10 cartas. Entonces, aquí. El primer monstruo, el que destruye monstruos. Si tenemos a Vaya, puede activar su efecto y convocar otro wey. Así que no hay tanto problema. Entonces, por eso creo que Vaya va a ser los más importantes. Yo sé, con esto ya no se hace tan free to play. Pero bueno. Vaya es muy buena. Te acelera el deck. Y lo que dije. Te puede sacar otro monstruo si lo selecciona. Después de que se terminen las vallas, de preferencia siempre ten dos monstruos. Ya sea dos de las manzanas, o dos de limón, o una y una. Para que así, si te quiere destruir al monstruo, solamente pueda destruir uno. Ojo. No sé por qué cuando tenía a limón, casi nunca activaba el efecto. Cuando tenía dos limones, casi nunca activaba el efecto. No sé si es porque el limón tiene muy poco ataque y no quiere desgastar sus cartas para poder destruir al limón. Ni idea. Pero bueno, el limón es muy buena para poder acelerar tu deck. Y listo. Aceleras lo más rápido posible. Aquí ya también la barrera arcana va a ser muy buena. Si es que lo tienen. Si no, jarres de codicia pueden meter. Pero sí. Como está destruyendo monstruos con ese monstruo. Esta cosa te va a permitir robar las últimas cartas. Si te lo sacan muy pronto, pero sí puedes aguantar con dos monstruos siempre en el campo. Esto en el último turno te va a robar tus últimas cartas. Y listo. Turno final. Fusión mágicalizada para poder sacar el mago quinteto con cinco magas diferentes. Este destruirá todas las cartas en el campo. Limpiando el campo del oponente y dejándote hacer un ataque directo. Ojo. Queremos probar si la carta mágica no te permitía atacar directamente. En teoría sí te debe permitir. Ya que la carta mágica dice. No puedes seleccionar otros monstruos excepto tokens. Pero como ya no va a haber ningún monstruo. En teoría sí te debería dejar atacar directamente. Aunque active dicha carta. ¿Por qué? Porque esa carta resuelve primero. Entonces primero se invocan los tokens. Y luego. Se activa el efecto del mago quinteto y destruye todo. Vale. Y una vez con el mago quinteto. Invocamos al vasallo. Dobla ataque unido. Como no hay nada. Podemos atacar directamente. Y GG's. Y ahí siempre le hace falta ataque al mago quinteto. Entonces si te sobra una de estas. Se la puedes equipar. O si tienes otro monstruo en el campo. Con eso es suficiente para hacer más de 10 mil daño. Las habilidades pueden usar la que ustedes quieran. De preferencia robos. Para robar ya sea a manzana. O a limón. O bueno. También a valla puede ser. Cualquiera de esas es muy buena. Robar sentido fuego. Luz o tierra. También nada más recuerden que las hadas de la fortuna. También son luz y tierra. Así que si ponen alguna de estas. Para robar alguna de estas. Puede ser que roben una de las fortunas. Y listo. Esos son los decks de farmeos. Para el personaje de Yuya. Espero les sirva. Y les saquen el provecho. Luego les estaré subiendo los demás farmeos. En estos días. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal de Serenito. Para no perderse de más videos. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!